Estamos dentro del Baobab Children's Home, la casa de acogida de amigos de Tanzania. Y aquí en este lado tenemos el edificio de la granja. Vamos a entrar. La granja tiene unos 30 metros de largo, unos 15 de ancho. El material está por aquí. Vamos a entrar. Este es el pasillo principal, que va de un lado al otro del edificio. Y el edificio está dividido en cuatro estancias, cada una de ellas con una dimensión diferente. Estas son las más grandes, que es donde estarían los pollos ya crecidos. Bajamos hacia abajo. Tenemos dos habitaciones que son más pequeñas, una aquí, más pequeña aún, que serían para la primera fase del crecimiento. Seguimos hacia abajo. Tenemos una pequeña habitación, que serviría como almacén. Y por aquí, este lado de aquí, iría una rampa de subir a la granja. Esta es la parte de atrás del baobab. Como veis, está en una esquina. Y allá está el centro.